Bueno, hoy día en el programa vamos a hablar de la importancia de la vitamina D, la vitamina D en el rol que cumple hoy día en nuestro sistema inmune, como potencia de nuestro sistema inmune y lo vamos a enfocar a los adultos y a los niños. Estamos con Katherine Larraguibel, nutricionista que nos acompaña hoy día en el programa. Gracias Katherine por estar hoy día junto a nosotros. Muchas gracias Claudia por la invitación. Hoy día vamos a hablar de un tema que está en el fondo muy importante en este minuto, porque claro, como tú bien decías, la vitamina D se está asociando mucho a mejorar las defensas, por lo tanto ayuda en el fondo a lo mejor que los síntomas que podamos tener de una enfermedad de esta época en el fondo no sean tan graves. Ayuda, no es lo que va a prevenir y eso es importante recalcarlo. Sin embargo, en esta época está siendo muy difícil obtener vitamina D, porque el 90% de la vitamina D la obtenemos por la exposición a la luz solar. En una situación normal, si nos exponemos tres veces por semana, 15 minutos sin bloquear el solar, un ratito, en horas no puntas obviamente, vamos a tener la vitamina D necesaria. Sin embargo, ahora eso no está ocurriendo, sobre todo a la gente que vive en departamentos, le está costando más como esta exposición a la luz solar. Y solo el 10% de la vitamina D se obtiene por los alimentos. Y los alimentos en los cuales encontramos esta vitamina D también no son tan de uso común en el fondo. Por ejemplo, en la sardina lo podemos encontrar, en el salmón, en la yema del huevo, etc. Pero independiente de que comamos estos alimentos, no podemos en el fondo cubrir el requerimiento solo con los alimentos, porque vuelvo a insistir, solo un 10% es por los alimentos, el resto es por la exposición a la luz solar. Entonces, estamos viendo que la gran parte de la población está teniendo déficit de esta vitamina. Y esa larga puede traer un montón de problemas, no solamente esto que conversábamos del sistema inmune, sino que también la vitamina D se sabe que en el fondo ayuda a la absorción intestinal del calcio y el fósforo, y a la fijación en el fondo del calcio. Por lo tanto, nos ayuda a mineralizar nuestro hueso. Entonces, si existe un déficit, vamos a tener al final unos huesos que no van a estar en las mejores condiciones en el fondo para etapas más adultas. Entonces, esa es una parte importante y es la más conocida de la vitamina D, pero también se asocia a otras cosas. Por ejemplo, aumenta la síntesis y la secreción de la insulina. Entonces, en personas, por ejemplo, diabéticas o con resistencia a la insulina, también juega un rol muy importante. Entonces, en este tipo de personas tenemos que tener más cuidado todavía en tener el requerimiento básico, por lo menos, de vitamina D. Y también se ha asociado, se han hecho varios estudios, no estudios pequeños, sino estudios grandes en el fondo, que la asocien también con mayor probabilidad de padecer ciertos tipos de cáncer, por ejemplo, de próstata, de colon, de mama, etc. Entonces, juega un rol súper importante y algo que a lo mejor a la gente, en términos ya no tan patológico, le importa mucho, que es el peso. Cuando se han hecho estudios de agente obesa, que se le suplementa con vitamina D, el agente obesa suele bajar más rápido de peso cuando tiene la vitamina D en su óptimo, en el fondo, y cuando existe este suplemento. ¿Por qué? Porque la vitamina D baja, habitualmente genera más ansiedad. Es más difícil llevar un tratamiento nutricional a largo plazo, en el fondo, si la vitamina D no está en su requerimiento normal, en el fondo, en su, claro. Entonces, súper importante, en el fondo, si queremos bajar de peso, tener las condiciones normales y tener la vitamina D de alguna forma. Ya que no la podemos obtener por el sol ahora, sería una buena recomendación, en el fondo, incorporarla a lo mejor como suplemento en esta época de pandemia, en el fondo, ya que no vamos a poder salir a exponernos tanto. Entonces, dentro de los suplementos que podríamos, en el fondo, usar, hay varios, hay varios en el mercado, en el fondo, pero tenemos que también tener ojo con eso. Ya, por ejemplo, para los niños, que es súper importante la vitamina D, porque están en formación ósea, entonces, para ellos juega un rol muy importante, deberíamos indicar a lo mejor un complemento vitamínico, que contenga la vitamina D junto a otras vitaminas, y que sea lo más natural posible, para que no aporte ningún aditivo, ningún otro tipo de nutriente, en el fondo, que no sea este complejo vitamínico. Dentro de esas vitaminas que venden en el mercado, el Kinder Vital, por ejemplo, es un suplemento de salud, que yo es el que más recomiendo para todos los niños, porque en realidad, a la larga, vas a tener un aporte de esta vitamina D y de otras vitaminas, porque aporta un montón de vitaminas, no hay vitaminas más, y además, aporta calcio también, entonces, al final, es como bien completo, y no aporta aditivos, entonces, por ese lado, hay que fijarse mucho a las mamás, en qué es lo que vamos a dar. Y en el caso de un adulto, en ese caso, también, de la misma línea, llama formato líquido, porque la absorción de las vitaminas en formato líquido es mucho mejor. Tenemos el saldo de Inam, que es para más adultos, que tiene calcio y vitamina D, entonces, juega el rol importante de fijación del calcio, sobre todo para las mujeres, a lo mejor en etapa más adulta, que necesitamos guardar este calcio en el fondo, para que la vitamina D también juegue este rol importante. Bueno, la vitamina D, en verdad, Claudio, se asocia a muchas cosas más, o sea, podríamos estar hablando mil horas acá, de la vitamina D. Entonces, bueno, importante que en esta época, en esta etapa de pandemia, tratemos de tener los niveles necesarios, y tratar de suplementarlo, si es que no podemos exponernos al sol. Importante lo que tú decías, ¿no es cierto?, con productos que sean seguros, que sean confiables, como lo que tú mencionaste, de estas dos líneas, todos los productos saludos, que garantizan también que son productos que han sido bien trabajados, son productos orgánicos, libres de pesticidas, son productos que tienen toda una línea de proceso, también muy importante, y con mucha ciencia, ¿no?, para poder llevar a la... Y está muy certificado en el fondo, entonces no corremos ningún riesgo, sobre todo para niños, que en el fondo tenemos que tener más cuidado con el tema del suplemento, a la hora de dárselo, entonces es como lo más recomendable para ellos. Muchas gracias, Catherine, por estar hoy día con nosotros en el programa, y por los consejos que nos traes en esta cápsula, donde hablamos de la importancia de la vitamina D, no solamente en el sistema inmune, sino que en muchos otros lugares. Claro. El tema óseo, muchos, muchos lugares. Tenemos, o sea, podríamos estar hablando mucho más, porque en el fondo también, para el sistema cardiovascular, para no tener enfermedades cardiovasculares, también protege. Una de las vitaminas que últimamente se ha estudiado más, entonces se relaciona a muchas cosas de salud, entonces por eso es tan importante tener los niveles óptimos. Va a tener que tener otras partes más y también entonces. Muchas gracias, Catherine, gracias por estar en tu casita. Nosotros vamos a continuar con más Doctor en Casa. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Nos vemos. ¡Gracias por estar en tu casita!